Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, a seis meses de la detención de Añez. Desde su entorno dicen que no hay pruebas y piden cerrar el proceso. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Y no olvide también que este canal apoya 100% al pueblo boliviano. Janine Añez cumplió seis meses de privación de libertad acusada por el caso denominado golpe de Estado. A propósito del tiempo de detención, desde la cuenta de Twitter de la expresidenta, se pidió cerrar ese proceso al considerar que no existen pruebas ni delitos. Seis meses que Janine Añez expresa política de sus verdugos, la mantienen detenida sin prueba en un proceso absurdo sin delitos que la justicia debe cerrar. La expresidenta clama a jueces y CIDH por su vida y su libertad. Así es como dice el mensaje publicado este lunes en la cuenta de Twitter, la cual es manejada por familiares de la exmandataria. Su hija Carolina Rivera, desde su cuenta de Twitter, agregó seis meses desde la ilegal detención de mi madre y sin derecho a defenderse en libertad de imputaciones sin pruebas. Seis meses que impiden su derecho a su salud e integridad. Añez es inocente y la justicia lo sabe, pero lo niega. Exijo a los jueces su libertad, así dice la hija de Añez. Añez fue aprendida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad, Bení, donde entonces su defensa denunció que la aprehensión fue ilegal porque no había sido llamada a declarar en el proceso abierto a denuncia de la exdiputada Lidia Patti. Desde el gobierno se informó que Añez estaba oculta y se alistaba para huir del país cuando fue atrapada. Al tuit publicado en la cuenta de Añez se adjuntó un video sobre la cronología de su asunción como presidenta y su detención. En el video se sostiene que el único delito de Añez fue defender la democracia, pacificar el país y convocar las elecciones libres y democráticas. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Será verdad? ¿Será realidad? ¿Será lo que ustedes opinen? Déjenmelo en la parte de los comentarios, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, compartir a través de las redes sociales y quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. Añez no ha presentado, como hemos visto, Carlos Mesa se ha abstenido, voy a incriminar a mi gente, dice, así se han quedado. No ha habido mucho avance en parte de investigación, tiene que continuar estas investigaciones, no es pues que cumple y puede, hasta ahí no más, no, tiene que continuar la justicia con etapa de investigación, hasta dónde ellos se presentan, el Camacho, cuándo va a aparecer, su papá, el Calimán, también a otros que están, otros financiadores, instituciones, han estado parte del golpe de Estado, esos tienen que declarar, también Fiscalía tiene que trabajar por oficio, muchas cosas competen a ellos. Este interés, este denuncia que he denunciado es pues interés del pueblo boliviano, no es interés de una sola persona, parecería, miran así, no sé, hay veces esa clase de gente que nos maneja nuestra justicia ordinaria en nuestro país, pero en otros países vemos cómo se trabaja, cómo rápido lo juzgan, lo detienen a los que hacen mal. Cuando siguen buscando la impunidad, siguen buscando la salida de Janine Áñez, han presentado la CIDH para que le otorguen medidas caucilares, ¿cómo está bien? Sí, así están ellos, siguen quieren salir, siguen, están diciendo que nosotros no hemos cometido delitos, pero ella estaba pues en la presidencia firmando ese decreto en la silla del presidente, se ha sentado, intentado, ¿acaso ella no piensa? Ese rato debía, ella es abogada, ella debía decir, ese rato debía decir, no lo voy a hacer, estas cosas me van a meter problemas a mí, eso debía decir, pero no lo ha hecho, ese rato feliz nos han condicionado, nos han insultado, nos han dicho, recupérense en elecciones, recupérense con votos. Ahí está, hemos recuperado, estamos en el gobierno, ellos querían quedarse eternos en el poder, por eso es lo que han cometido, todo lo que han hecho, económicamente nos ha saqueado a nuestro país, ha habido muertos, ha habido torturados, ha habido unas mujeres pateados, todos hemos sido sufridos así, pues no podemos, no queremos que sufra nuestro pueblo boliviano así, por eso tienen que, esta señora, tiene que estar hasta que, hasta la justicia, digamos que, las cosas que se aclaren, las verdades, lo que ahorita, digamos, sabemos bien, tenemos el pueblo boliviano, es testigo, que ha habido golpe de estado en nuestro país. ¿Cuánto da el proceso que se ha instaurado en la silla del presidente? Seis meses estamos, pues no han podido, más autor que tenemos al señor Camacho, no han podido convocar hasta ahora, eso es lo que extraña, porque hay parecería injusticia, tendríamos encubridores, ¿no? Porque también, pues, el fiscal general es, pues, que ha firmado muchos, muchos mandamientos a premio para los hermanos y hermanas, esos también, no pueden cómo justificar, por eso siempre digo, deben dejar el cargo, si están involucrados en eso, eso también, ¿qué ha dicho, no? Porque eso tiene que cambiarse, porque, pero, no lo están haciendo, este Ministerio de Justicia no lo, no está trabajando también por el pueblo. Diputada, sobre el ministro Lima, por favor, ¿de qué manera está perjudicando, presentando este juicio de responsabilidades? ¿Qué pedido haría, por favor? Yo le diría a este señor ministro, es, pues, gracias al pueblo está en ese lugar que está, ¿no? Tiene que, cómo es posible, va a presentar, va a querer justificar a esa señora, que no tiene ni credenciales, ni tiene una resolución de asamblea, va a querer hacer juicio de responsabilidad. No compete juicio de responsabilidad a la señora Yanine Áñez, tiene que juzgarse vía ordinaria, eso es lo que compete a la señora, porque una simple ciudadana, pues, una ex senadora, es así nomás, es, pues, por si yo digo, muy equivocada está este señor ministro, si no puede, que deje su cargo, pues. Gracias. Doña Lidia, exactamente se cumplen seis meses de la detención de Yanine Áñez en el penal. ¿Cuánto ha avanzado el proceso, la investigación durante estos seis meses del periodo de la prisión? No ha habido mucho avance, ¿no?, porque ha habido, ahí están, pues, los nuestros administradores de justicia, sigue, están encubriendo muchos, muchos que han cometido delito, y después ellos no han trabajado muchas cosas, lo que tenían que hacer es, pues, de oficio, como ministerio público, no se ha trabajado de oficio. Por eso, a nosotros, a mí, a mi persona, están esperando que presente, que presente. Yo presento, ponen unas observaciones, por detallitos ponen observaciones. Por eso, yo digo, están encubriendo en esta parte, porque para mí, no están trabajando para el pueblo. Y me demanda, no es de una persona interés, es interés del pueblo boliviano. El pueblo pide justicia, todos que esos muertos, tienen que hacerse deshacimiento, daños, los detenidos, todos que hemos sufrido en ese... Los periodistas, un periodista, tenemos muerto de Argentina, hasta eso lo estamos dejando. Han sido, pues, los periodistas perseguidos, los redes sociales pequeñas, que son radios comunitarias, han sido, pues, atentados, ¿no?, por eso esas cosas, todo tiene que aclararse. También le pido al señor, que los que manejan justicia, que trabajen por su pueblo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.